Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista para siempre. Mucho fronteando y yo me estaba organizando, las baby se revueltan desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca a todo el que esté de emisario, no soy gante el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salde, todo el que prometa que cumpla, quiero un par de galetas, no me importa que se pudran, el que se guille de tartan no vuelva a meterse a la jungla. He visto como de sus propias casas los mudan, tengo una funda pa'l cabrón que se confunda, si sé que tú eres un carco, te saludo con la zurda, yo tengo un par de bastardas pa' hacer las cosas absurdas, yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un venido. Yo quiero esta mila siempre, esto es pa' lo que quieren, me lo mire antes de morir, estoy con la misma gente siempre, hay tiempo de livenas, cabrón se puede morir, quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir, bueno otro fili que me lleve, cabrón sea si yo no quiero vivir, la simple es lo mío así, que si vamos a estar así, ellos no son duros o nada, cabrón si no están aquí, yo forever es mío así, leyenda que es que nací, la baby quiere a mis hijos, quieren brincar en mi vida, quiero esta mierda siempre. Este es pa' yo que quieren, me lo mire antes de morir, estoy con lo mismo que de siempre, hay tiempo de livenas, cabrón se puede morir, quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir, bueno otro fili que me lleve, cabrón si no es así no quiero vivir, si. Prendo otro fili que voy directo al espacio, en la parte de la vela y cabrón hay mucho espacio, a veces me siento don Omar, vivo en un palacio, yo soy un rey, hija puta estoy reacio. Siento que me vuelto incendi, fumo tanto whisky, ya mismo tengo mi estrento, viene de parido, o sea yo no soy filipento, todo negro y rojo, como si yo fuera quien. Takim, almocha en serafín, a tu hoja le di leche, pero no fue de clean, yo soy super patoso, no es que bebo ligny, mujer me dejó porque no quise darle el pin. Dije puta si yo soy, nadie me mandó, de que yo mismo voy, no lo resuelco, mañana, eso es hoy, y yo la de cabrón nunca he tirada pa' de noise, me sigue. Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno, fumo a Marte a Marte y mi mente es Marte como Bruno. Aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno, y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno, yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos. Los que mantengo del ego, también a los que amo, me acostumbré a tener esta seguridad divina, porque nunca pierdo y cuando pierdo hasta perdiendo gano. Los tengo dando vueltas como ruedas, el más duro de los viejos, el más duro de las nuevas, el más duro de esta generación y la que venga. Son casi 20 años, soy una fucking leyenda, gracias a Dios, amén, nigga, I'm blessed, que mi hija me ve y me dice, papi, you're the best, cabrón ya yo ni ronco cuando salgo, si ya todo el mundo sabe cuánto valgo, hostia. Unha vez más, y nosnatís, papi, tú, te atletas, papi, tú, te atletas, papi, tú, te atletas, papi, tú, te atletas. A los 16 en Mercedes, a los 30 en Ferrari Tiny creando himnos desde los 2000 Tenemos más floques antes y más Benjamines Corriendo por las nubes para que los demás caminen Wow, 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 todos los temas pegan como Yelly Clásico de Andrea Bocelli Gracias a Lune y tú, gracias a Nelly Cambiamos el juego, este fue en Curry Desde los tiempos que monta Eli la tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo Pisamos leyendas, donde sea que nos paremos Calladito, los dejo caer todo el peso Y-O-M-O Los tenemos en depresión, cortándose como emo Se pasan viendo monstruos, chupo cabras como chemo Pero ya los conocemos, no estamos pa' bochinchos Bye, nos vemos Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontramos Yeah, 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 yeah Y es verdad que yo no pego el trap Yo no soy rey del trap Tampoco un dios del trap, no Yo soy papón y soy más grande del trap Mi música vendiéndose como el crack El vinico que saca un disco y pega todos los truques Nadie se va Esquina hoy, tiny, son Kobe con shock Chequeate los números y verás que son fat De la chimpana la nombra, la guita Que te ayamputa, eh Que te ayamputa, eh Dog